Gracias. Angie, Jan Paul, buenos días para Mali TV. ¿Cómo están? Provecho. Gracias. ¿Podemos hablar de una reconciliación para que el público sepa? Hemos venido a comer con los bebés un ratito. El tema de la reconciliación, ¿qué nos puedes decir? No tiene nada que decir. No tiene nada que decir, ¿no? ¿Todavía no hay una reconciliación? Sí, pero tranquilo, se da ahí. Sí, disculpa, tú sabes mi trabajo, Jan Paul. Sí, sí, no. ¿Están en conversaciones, podríamos decir? Tenemos dos hijitos, ¿no? No, no, no te preocupes. Simplemente queríamos saber si había una reconciliación entre ustedes. Todavía no. Están en conversaciones, Angie. Hemos venido a comer con los bebés. Ok, te agradezco, disculpa más bien. No te preocupes. Jan Paul, gracias. Buenos días.